Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy tenemos este enfoque así tan raro, porque no vamos a estar charlando mucho rato así, sino que me voy a poner con el ordenador y vamos a hacer un vídeo tutorial de cómo usar Genially. Vamos a hacer algún juego de estos para introducir una unidad o para repasar, para lo que vosotros queráis. Ahora iréis viendo que hay muchas opciones y vosotros podéis usarlo como queráis. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Bueno, pues vamos al lío. Veréis que ha cambiado mi ropa y mi silla, porque estoy grabando al final dos semanas después de lo que quería, porque no me dio tiempo a grabar y la semana pasada grabé otros vídeos diferentes. No voy a volver a hacer la introducción porque encima la luz es hoy todavía peor y no me da tiempo a montar los focos, sino que no grabo. Así que como voy a salir así en pequeñito, pues me da un poco igual. Entonces vamos a hacer en este vídeo un juego con una plantilla de Genially ya creada. Yo tengo el Genially Pro porque me lo compré en el último Black Friday que hubo y no me había dado tiempo a usarlo en diciembre, no lo sé, estamos ya a finales de enero y ya digo, venga, me toca preparar algo. Porque yo siempre he usado Geniallys, pero Geniallys ya creados por alguien, ¿de acuerdo? Que yo tenía el enlace y lo usaba con el enlace público. Pero nunca me había puesto a crear y es que me parece fantástico. Entonces vamos a hacer hoy un juego y habrá más vídeos en el futuro de más cosas, ¿de acuerdo? Porque Geniallys es enorme. Veréis que si yo le doy a crear, Genially me ofrece presentaciones, dosieres, infografías... Eso se parece muchísimo al Canva, que yo la verdad es que todo esto lo hago en Canva y no creo sinceramente que lo use mucho este de Geniallys, aunque tenga el Pro porque también tengo el Canva Pro. Pero el Canva Pro lo tengo porque las cuentas educativas tienen... Y las asociaciones se demuestran que no son de ánimo de lucro, también lo tienen gratis. Entonces a mí lo que me interesa del Genially en realidad son las plantillas de gamificación. En concreto, las de juegos y las de escape rooms. Así que me voy a centrar en esto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un juego en este vídeo. Entonces veréis que si os vais a juegos hay muchísimos, ¿de acuerdo? A mí los que me interesan... Por ejemplo, este de tocado y hundido es un hundir la flota normal y a mí ese no me interesa realmente porque no tiene para meter preguntas, ¿vale? Por ejemplo, Memories pueden interesar, todo lo que sean Trivials, todo lo que sean Quiz, ¿de acuerdo? Eso obviamente te interesa. Por ejemplo, el quien quiere ser millonario o el de la bomba, este que sale en la tele que hay que cortar los cables, el de la caída, ¿vale? Están invitando como a los programas de la tele. Entonces, bueno, pues creo que voy a coger este de la bomba que a mí me hace gracia. No es que tenga mucho tiempo de verlo en la tele, pero bueno. Y veréis que te dice Quiz Bomba de Internet y usar esta plantilla, pues vamos a darle. Entonces de normal vienen como los sitios donde tú puedes escribir, y veréis que siempre te va a decir en qué diapositiva es siempre la respuesta correcta y cuáles son las incorrectas. Entonces, pues podemos ir creando un quiz. En este caso, como estoy haciendo cosas de estructuras y de mecanismos, pues voy a hacer uno sobre esto, ¿vale? Y así ya me sirve para clase. Entonces vamos a ponerle Quiz Bomba Estructuras. Estructuras. Y vamos a cambiarlo a inglés, porque a mí me interesa que esté en inglés. No sé escribir. Estructuras. Y vamos a poner Start. ¿Veis que si pincháis lo podéis modificar todo? Es súper sencillo. Ahora, por ejemplo, aquí voy a escribir. Voy a sacarme el libro. Así tengo más fácil pensar en qué preguntas les voy a poner a los chicos. Y vamos a ver. Aquí abramos el tema de estructuras. Vamos a escribir. La primera pregunta va a ser... ¿Qué tipos de fuerzas o de equilibrios hay? ¿De acuerdo? Entonces... Vamos a poner Type of Balses Fuerces. Mejor. Así no le metemos preguntas que luego se me le dan. Entonces, la respuesta correcta, obviamente, es Inertial... Inertial and Gravitational Forces. Y luego, pues me tengo... Fijaos, esto se me queda un poco grande, entonces lo señalo y lo puedo reducir. Por ejemplo, a 16 ya me cabe. Y vamos a centrarlo con respecto a eso. ¿Veis que salen las líneas? Es bastante intuitivo. Voy a poner un fondo. Entonces me voy a Fondos. Y fijaos que voy a buscar en vez de aquí en el Ange Plus, que a mí me gusta mucho, porque son imágenes de C. Vale, y voy a poner... Mira, esta es esta novia. Vale, y ahora le quiero poner... Si es que esto es posible. Aplicar todas las páginas. ¿Vale? Y estas letras las vamos a poner en negro. Porque si no, no se van a ver. Vale. ¿Veis? Ya me salen todas las páginas. Bueno, este sale como el último. Sale rojo porque creo que el fondo era rojo, pero bueno, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y vamos a ver. Y cuidado que me acabo de dar cuenta que me falta cambiar esto del inglés. Y esto le vamos a poner good en vez de bien. ¿Por qué? Obviamente. Y lo voy a poner en negro porque si no, no se va a ver. Fijaos, aquí está para el color. Así mejor. Pero le podemos dar a añadir página. Y nos salen como muchos tipos, ¿vale? Entonces, pues, yo quiero añadir una de... Aquí tenemos las cuatro o cinco de respuesta con una respuesta correcta en cada sitio. ¿Vale? Así que... Ahí la repé. ¿Por qué? Ah, con el bien. Claro, porque esta es la primera. Entonces vamos a coger, por ejemplo, esta misma. Voy a añadir una de cada. Pues me quedan bastantes preguntas. Y vamos a ver que quiero cambiar el fondo. Vamos a poner estructuras aquí para que se guarde. No voy a hacer que se me pierda. Y aquí vamos a poner... Es la seis. Si no estoy equivocado. Entonces, cuestión. Hemos terminado. Entonces ahora, pues, simplemente voy a dar a que se guarde. Vamos a decirle que está listo. Vamos a ponerlo privado. Y ya está. Voy a ver la contraseña para cómo va a ser privado. Y entonces ahora lo vamos a visualizar para que veáis cómo queda. ¿Veis? Queda así. Entonces le damos start. Y pues ahora hay que ir eligiendo. Si elegimos una que esté mal, te dicen nooo y volvemos a intentarlo. Si elegimos la que está bien, pues entonces nos dice bien y pasamos a la siguiente. Y así se puede jugar. Y hasta aquí el tutorial de Genially. Espero que os haya gustado. Genially creo que es la herramienta más versátil a la hora de crear juegos con plantillas y cosas relativamente fáciles. Pero quizás es de las más complicadas. Eso sí, por eso es mucho más versátil que a lo mejor Quizlet u otra de ese tipo que te tiene como minijuegos, pero no es tan compleja. Por eso es tan interesante y yo creo que tiene ese hype tan grande que tiene, bastante merecido por cierto, en las redes en la actualidad. Y nada más, que cualquier duda que te haya quedado me la dejas en los comentarios. Si no has entendido algún paso bien, si te atrancas en algo o si crees que hay otras formas de hacerlo. Si crees que existen aplicaciones infinitamente mejores que Genially para hacer lo que yo he hecho, cualquier cosa me la dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.